La velocidad al máximo y la adrenalina tienen un precio, muchas veces este no solo es el daño que pueden causar a la vía pública, sino la vida misma de las personas. Las carreras clandestinas no son un fenómeno nuevo, año con año se comete este tipo de acciones. Según algunos videos difundidos, las rutas más utilizadas son Boulevard Liberación, Las Américas, Boulevard Landíbar, Boulevard Austriaco, Periférico y Ruta al Atlántico. En caso de que ocurra un accidente que involucre la infraestructura pública o el ornato, ¿cuánto debe pagar el responsable? Esto nos dijo el vocero de tránsito de la Municipalidad de Guatemala, Amil Carbontejo. La multa por exceso de velocidad es de 500 quetzales, por participar en una carrera 5.000, por organizar una carrera clandestina 25.000, dañar un poste 15.000 a 75.000, por un semáforo 15.000 a 50.000. En relación con la señalización, un mil o más dependerá del juez de turno, jardinera un mil, pasarela 250.000 a 500.000. Otros montos dependerán del juez. En caso que uno de los conductores choque contra un poste porque se quedó dormido o porque iba manejando en estado de ebriedad, el monto podría ser mayor. Pero lo más importante, Montejo hizo la recomendación a las personas para que dejen esta práctica que pone en riesgo la vida de cientos de personas, por lo que han iniciado una campaña y operativos para reducir estas competencias. Para la hora, Marisabel Aldana. Marisabel Aldana Marisabel Aldana Gracias.